Esto es La Maquinaria, en el intro de Real Pauta. Tenemos mucho brillo, mucho flow, mucho querer. Mi corazón pa' dejarte la caer. No estés hablando mierda, mi alma así tú no jala. La vida que no te quede el papel. Tenemos mucho brillo, mucho flow, mucho querer. Mi corazón pa' dejarte la caer. No estés hablando mierda, mi alma así tú no jala. La vida que no te quede el papel. Yeah, soy el fabuloso. Muchos no saben de mi plan, majestuoso. Me tiran fotos porque ya yo soy famoso. Como Picasso de Colecho son mis versos. En esto soy como un profesional chef. Tengo mi propia salsa. Muchos quieren competir pero no pasan la test. A su carrera les puse pausa. Tengo mucho brillo, mucho flow, mucho cash. Al envidioso mamá Rockwell pa' que no te hablan o mierda. Mi alma así tú no jala. En esta movie no tiene papel. Tenemos mucho brillo, mucho flow, mucho cash. Mi corazón pa' dejarte la caer. No estés hablando mierda. Mi alma así tú no jala. La vida que no te quede el papel. Lo flow is best. Still broke but not that broke a roll. Si necesitas que te escriban tipo dame un call. Saca los chavitos. Papi fuck the fame. Los míos fuma el creepy. Mami fuck cocaine. Incense in the brain. Los mate como teo. Y si por casualidad resucita. I get them again. I came to bring the pain. A lo meto. Y si tu jeba se pone bruta. También se lo meto. Parece que está buscando quien la complaca. Se rompe el condón si sale el cabezón. Cuando tu hijo nazca. Ahora en la calle me dicen bovolgón. Porque cuando tiro el liriqueo. Todo el mundo masca. Tenemos mucho brillo. Mucho flow, mucho cash. Corazón pa' dejártela caer. No estés hablando mierda mierma. Que tu no jalas. Tu lo que jalas es a correr. Yagui maqui estoy en toa. Que te lloren hasta el toa. Puesto siempre pa' lo que sea. Los peines son largos pa' la como boa. O sea. Tírate pa' que la pase fea. La calle está caliente. Caliente está la brea. La nena está en caliente. Caliente está la nena. Vamos allá. Mucho brillo con río sencillo. Imposible. Que no se lea. De la película falsa. Ustedes son lagartices. Yo vivo a lo real. Así que papi take it easy. No el que quiera guerrear. Que rápido me avise. Andamos dando cadenazo. Evítense la cicatriz. No se abocón. O te damos fogón. Yo soy el de la bauta. Mi fucking callejón. Ellos están desorientados. Y se buscaron que lo pisen. Será por la heroína. Que inhalan por sus narices. Yo tengo mucho brillo. Mucho flow. Mucha torta. Y una actitud que casi nadie la soporta. Hablen mierda. El más. Si tu no jalas. No te la viva. Que no te quede el paso. Llego la bestia. Soy como Mazinger. Me dice máquina. Destrúyelo. Si saco el Challenger. Y no me ronquen. Que yo vivo mejor que ustedes. Una sola y le pongo de capota a los Mercedes. Para los demonios de la tinta. Soy la bestia en el infierno. Bajo el de hoy hasta el diablo. Puedes perder los dos cuernos. Tengo cash. Tengo flow. También tengo mucho brillo. Soy Trujillo. Y facturando al año más de medio millo. ¿Qué van a hacer cuando vean el flash? Hey, hey, hey. Y los cristales de tu carro haciendo clash. El ruiz sepa del chito. Se suspego del dash. No se preocupen que su ploda le voy a seguir dando cash. Yo voy papa, upa, el King Koopa. Ro. Eso es el envidioso para que no mastique y chupa. El talento de ustedes hay que buscarlo con lupa. Y tranquilo que a tu gata le gusta que yo la escupa. Tengo mucho brillo. Mucho flow. Mucha torta. Y de mi casa yo no sé cocir la colina. Y no hables mierda. Bobo si tú no jalas. La tinta tuya con agua a la borra del papa. Yo, yo, yo. Si cambio letra por bala. Yo vendí más por casquillo y escribillo. Con un cuarto de bocillo. Bien sencillo. Amenazante. Como light. Pa cigarrillo. Elegante. Sin diamante. Pero con mucho brillo. Y yo los mato. Falando y ando en auto o en pisi. Los tengo en crisis. A punto de un infarto. Mando de ribete. Asalto. Como avella no los palco. Les estoy campeando en baja. Frío en la yeka chilendrino. Calle, calle fino. Actitud dañino. Ya salió el voltaje. El asesino. Los desaparezco. Nada más de ponerle un peine al aladino. Ya llegó el que de la lista los tacha. Vine a fumigar la cuesta cucaracha. Más de diez años de buena racha. Yo soy línea. Papi volteo no se cracha. Tenemos mucho brillo. Mucho flow. Mucho combo. Y si te pones payaso te rompo. Hablando mierda. Aquí las cosas tan malas. Y ninguno de ustedes jala. Tienen que soportarme. Hasta el día en que me muera. Y más insoportable cuando salga el rompebuelas. Fanático del ketchup. Aunque sea adictivo. Gracias a mis fans. Es que yo sigo vivo. Todos saben de mí. Hasta Osama me lo mama. Tuvo que tumbar la torre pa' lograr tener mi fama. Que le duela ver mi cara cuando salgo en la tele. En conciertos y en hoteles. Paseándome con mujeres. No se desenfoquen. Mejor cierra la boca. O le paso las trocas entre cejas y bigotes. Eviten hematomas. Y más de mil laceraciones. Jack y Mackie son famosos por causa de su tracción. Tienen mucho brillo. Mucho flow. Mucho querer. Paso pa' dejártela caer. No estés hablando mierda. A mi hermanito no jala. Tu es una vida que no te quede el papel. Pa' temblar la tierra. Hay aviso de huracán. No te busques que en la frente te dibujo un alacrán. Arrancando membranes, espíritu y todas esas cosas. Las fules son nitrosas. Montanes, otra cosa. No la dejes caer. Vas a sentir el poder. Y si tratas de choquearte, matamos dentro del cuartel. Tiro hasta que te dejes de mover por completo. Topo gata de la dura, sí, sí. Pa' tu esqueleto. Se acabó el evento. No comemos cuento así que aguanta. Que volvió gelo y la real pauta. Con traje de astronauta y los rifles en las manos. Son muchos los que roncan y poquitos meten mano. Mi mano piraña. Tu humildad ya no me engaña. Tu eres un bocón que los setos araña. No me extraña sacarle guarapo a la caña. Ya pongo a venirse como el chorro de la chamaña. Tenemos mucho brillo. Diamantes pa' frontear y el poder pa' dejártela caer. No siga hablando mierda. Mi alma si tú no jalas. A la que te la pa' vas a sentirle el poder. Ustedes no tienen brillo. Yo soy dueño del rastrillo. Cacoteo de la calle. Callejeros los martillos. Seguro que me la vivo si siempre parto el estilo. Ustedes son picaderas. Pica piedra. Pica pica. No tienen ni resistencia. Aguante la turbulencia. Cuando te explote el motor y tolo. Es que el ambe cabeza del reggaeton sin la esencia. Ustedes son las princesas. Niñitas que lloriquean, capotean. Mi gaguean cua cua. Cuando te parto la cara con el bloque. Sientes el impacto si sangras pa' ponte gote. Usted cotorrea la lengua y la algo sopla. Pote no te agotemos ni gote o te jodemos el gote. Dile Montana que desde que salimos estamos invistas. Y que nos vamos pa' la finca con las mamacitas en Gistro. Pa' los tres pelos, música de otro nivel. Este de alta jerarquía como Pablo en el cartel. Calladito estoy haciendo un par de pesos. Y con mujeres nuevas todos los días bajo el queso. Mere cabrón, no pregunte dónde sueno. Yo no se lo mamo a nadie pa' que mi voz tenga peso. Lo que tú estás haciendo ahora. Ya yo lo hice. Lo mío era real. Yo sí que bajaba ticket. Aunque me critique. Tengo público, además estoy facturando. Sin invertir casi nada. Mucho brillo, mucho claro. Y una corta que me dice si hay problemas. Sácame que voy. Que si hay que trabajarla a alguien. Yo mismo le doy. Yo no hablo mucho. El que me conoce sabe quién yo soy. Tú roncas mucho. Pero como tú hay mucho bobo. Solo con la mirada te aparrucho. Deja de estar hablando tanta mierda. Que vivimos en Puerto Rico, recuerda. Tenemos más peso que un gimnasio de gordos. Pa' pendejos como tú oído sordo. Pa' bocones como tú hay cuatro a bordo. Tengo un carro tinteado. ¿Estás cagao? Dice que vas a hacer. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Qué carajo estás esperando volver a nacer? Ese bla 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 ya pasó de moda. Aquí se actúa bla 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 y que se joda. Una pistola la tiene cualquiera. Tiene dos bolas pa' usarla dispara. Puede venir con el combo que quiera. Que yo voy solo, soy un hombre y doy cara. Mucho brillo, mucho flow, mucho querer. Mi corazón pa' dejártela caer. No estés hablando mierda. A mi hermancito no jala. Viva que no te quede pa' ver. Está bien, esto es Ría Pauta. Todo el mundo ha tirado bien. Todo el mundo ha tirado cabrón. Estoy bien contento. Sí, sí, sí. Pero Monti ando contigo. Tengo que zumbar más. Andamos con Montana. O sea que el dinero se amontona. Lo que cobran por party yo lo gasto en corona. Sigo en falla. Muy caliente en la zona. Internacional. Me escuchan los monos en el Amazonas. Que le meto cabrón, nada extraño. Facturé como 800 el pasado año. Sin disquera. Guantanamera. 2010. Ahora floto en el Panamera. Oye, nosotros sí que estamos bendecidos. Tenemos todo el brillo, Monto. The Flow is back. Montada de producer. Perreque, el CEO. DJ Waz. Neil Flow. Esto es La Maquinaria. En el intro de Real Pauta. Trabajando 7 días, 24 horas. No descansamos. Y el libro sigue lleno. Sin invertir mucho. Oíste. Oye, y recuerda que la envidia es solo el reflejo de tu admiración. A La Maquinaria. Guedo. Nosotros sí que tenemos el brillo. Chequéatelo, View. Miguel el Joseador. Flow. La Maquinaria come insumi. Insumi. Insumi.